Con el Grupo de Energía de Bogotá tenemos hace unos meses realizando un proceso de consulta previa para definir el proyecto 110 KVA, la Loma a las Aguas. Y en ese sentido hemos venido llegando a unos impactos y hoy pues hicimos lo que fue la protocolización de los acuerdos. Gracias a ustedes, gracias a su equipo, le pido al Dios Todopoderoso que siga bendiciendo esta empresa, Energía Bogotá y sé que con la ayuda de Dios y en todas las oraciones que emprenda, la empresa va a seguir adelante y que va a ser un aliado en nuestra comunidad. Muchas gracias.